¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡El tiro se le va a la primera base! ¡2-0 ganando Durango! Tiago Da Silva tiene al hombre en tercera quebrado el envío. Una granada. Patazo corto, jardín derecho. Jardinero viene corriendo y captura. Tiene buen brazo, atención. Tiro desviado, producida para Matt Adams. Se acercan los toros. Quebrado el envío, Lake va a empatar el juego. Allá va el número 14. Y el 74 de por vida. Con los toros de Tijuana. 2-2 la pizarra. Agarró mucho del plato ese picheo, Maxwell. Lake le dio en la cara la bola. Y estamos tablas. 2-2. Totalmente cangueado ese último lanzamiento. Y precisamente hablando de los conrones del histórico. Yene Junior Lake y empata un juego importante. No sabía por dónde hacerle daño a Tiago Da Silva. Yene Junior Lake y le empata rapidito. Picheo a home quebrado. Nico le dio en la cara la bola. 4-2 ganando los toros. Con rod número 8 de Nico Vázquez. Es el tercer cuadrangular en la campaña que Nico le pega a Durango. 42 empujadas. Y vaya manera Maxwell de lavar el pecado. Los toros cuajaron Rally con dos outs a base de dinamita. 4-2. 3-2. Aquí viene el picheo hacia el plato. Le eleva el bateador. La metió en el jardín central. La bola va para atrás. Allá va con las maletas. En la puerta. Va afuera. Va la calle Big City. La llevó al bullpen de los toros. Y así le da rumbo a este juego. Un rumbo que necesita el equipo de los toros. Una ofensiva que ante su público. Está conectando un cuadrangular importante. Sobre todo para la confianza Maxwell León de esta ofensiva en casa rumbo a Playoff. Y aquí está buscando de ponerse una vez más en esa zona de Playoff. Lanzamiento y lo abarica. Amargo. Chocolate. Los toros están en Playoff. En esta temporada 2024. Lo han conseguido. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 23 y ahora 24. Están otra vez en Playoff. Hoy ganan este juego de pelota. Ocho carreras a dos.